Saludos mi gente, Daniel Rodríguez de este lado tu asesor y guía inmobiliario. En esta ocasión quiero hablarte de un proyecto que se encuentra a 3-4 minutos del downtown de Punta Cana. De esta privilegiada zona que la gente está buscando porque aquí encuentra todos los servicios y está a solo minutos. Aquí tenemos una comunidad que se llama Costa Cana. Costa Cana comprende un residencial cerrado con acceso controlado. Que te brinda proyectos dentro de su espacio de villas y apartamentos. Y en este caso particular quiero hablarte de este residencial. Está aquí que en este caso son solo 9 villas individuales de 2 niveles. 3 habitaciones, 2.5 baños y 2 parqueos. De su posición a unos 4 minutos del downtown. Esta zona que está aquí, ya les hemos dicho. Privilegiado por la ubicación próximo al downtown. Conecta fácil con la autovía principal de Punta Cana. Está prácticamente a 1.5 minutos, 2 minutos como mucho de la vía principal de Punta Cana. Del aeropuerto usted se encuentra en esa ubicación a unos 10-12 minutos aproximadamente. Esto es relativo, da distancia. Siempre lo digo en mis videos. La posición en la que se encuentra uno de los proyectos que ofrecemos va a depender desde donde usted vaya, quien esté conduciendo. Entonces desde la avenida principal, el aeropuerto que está por aquí, Boulevard Turístico del Este, esta es la calle que viene desde La Romana, Santo Domingo y demás. Este es el autovía El Coral. Este es el autovía principal, usted conecta aquí con lo que es el residencial Costa Cana. Y dentro de este, tenemos el desarrollo que ya les hemos dicho, que se llama Villas 9. Solo 9 Villas. Y quiero hablarles de este desarrollo. Mire, esto es Costa Cana. Aquí están algunas visuales que tenemos de este desarrollo. Lógicamente está mucho más avanzado que estas visuales que tengo disponibles. Y esto es lo que ofrecemos en este proyecto. Costa Cana. Este es el diseño de las villas que está ofreciendo esta constructora que tenemos aquí en este desarrollo. Y les ofrece eso. Tres habitaciones, 2.5 baños. Tendrá espacio para dos parqueos, entre dos niveles. En la terraza puede construir adicional. En la parte trasera también tiene espacio para obtener un deck. Y para lo que es una zona de picús y también adicional. Entonces vamos a mostrarles. Actualmente tenemos disponible para venta solo 4 villas. Ya 5 de estas se han vendido. Tres ya están listas para entregar. Y lógicamente ya están vendidas. Entonces disponemos de la villa número 4, la número 5, la número 6 y la número 9. En el lote que les he mostrado. Para que usted pueda elegir una de estas opciones. Aquí hay unas visuales también anteriores de las villas que se exterminaron ya. De hecho tengo visuales también listas para que puedan verlas. Y un video en formato vertical para que puedan también explorar el interior de estas villas. Aquí están estas visuales antiguas de este desarrollo. Lógicamente ya está mucho más avanzado. Lo van a ver más adelante. Esto es Villas 9. Aquí está. Estas son las visuales más recientes que tenemos del proyecto. Estas villas ya están disponibles para entregar. Con detalles muy mínimos para los propietarios que han elegido estas opciones. Entonces ahí está. Este es el acabado que tiene. Ya ustedes pueden ir viendo, observando. Es un acabado impecable. Y un diseño extraordinario tienen estas villas. Aquí pueden ver la zona del Picuzzi que les decía que es un adicional para quien quiera adquirirlo. Tiene un costo de $10,000 adicional al precio de la villa elegida. Miren ahí. Un acabado impecable. Aquí está. Miren estas visuales. Ya aquí tenemos incluso visuales más frescas del proyecto Villas 9. Estas villas van desde $210,000 dólares en adelante. Siempre cuando usted vea nuestros videos y le interese uno de los otros proyectos, cuando nos contactes, usted consulta la disponibilidad al momento. Porque a medida que estas obras se van desarrollando y que el proyecto va creciendo, pues los precios de las unidades disponibles para venta suelen cambiar. ¿De acuerdo? Así que haga eso siempre cuando nos contacte. Miren estas visuales. Esta villa. Desde dos perspectivas. Para que les tengan una idea. Y así se ven las tres que ya están para entrega. Entonces mi gente, esto es lo que le ofrecemos en este proyecto llamado Villas 9. Para quienes quieren ver la distribución en plano de esta opción. Aquí tenemos espacio para dos parqueos, la entrada, la escalera que distribuye y lleva al segundo nivel. Aquí tenemos medio baño de visita, lavado, la zona de la cocina, comedor que tienen en... Sale comedor con entrada que va a lo que es la parte del patio donde puede tener el deck y la zona del picuzi opcional. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel, pues tenemos las habitaciones con sus baños. Subimos al segundo nivel. Aquí está el baño común. Habitación número 3. Habitación número 2. Con su espacio de closet y demás. Y la habitación principal o master suite con su baño interior. Y vestidor. Entonces esto es lo que le ofrece este desarrollo. Aquí tenemos una visual de lo que es la parte de la terraza. Que también aquí sería un adicional. Si usted quiere que se le construya esto mismo que puede ver aquí en esta visual renderizada. Lo puede solicitar. Esto tiene un costo extra de 30 mil dólares para esa parte. Para la conducción. Tendría la parte del picuzi, el percolado y lo que es la conducción de la zona de barbecue con fregadero. Ese espacio que está ahí. Así que mi gente, si usted está interesado en elegir este proyecto en Punta Cana. Relativamente cerca del downtown. Solo nueve villas. Mientras más pequeños son los proyectos. Más rápido se construyen. Más rápido se entregan. Usted cuenta con 12 meses. Tiempo para que pueda comprar su villa y pagar en cuotas iguales el 30 por ciento. El 35 por ciento. Mejor dicho. De esta villa. Usted reserva con 2 mil dólares. Firma contrato con el 15 por ciento del valor de esa villa. El 50 por ciento del valor de la villa. Usted lo va a pagar contra entrega o con financiamiento hipotecario. Esta es una excelente oportunidad para quienes están buscando la opción de vivir cerca del entretenimiento. Cerca de los servicios, cerca de la zona más atractiva a nivel comercial de lo que es Punta Cana. El downtown de las playas. Usted va a estar 8 o 10 minutos dependiendo a qué playa usted decida ir. Así que si le interesa este proyecto llamado Villa Nove. Contáctenme 849-266-6167. Aquí les dejo un video de el proyecto desde su interior. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.